Definitivamente amo dibujarte, amo dibujarte porque de esta manera nadie se atreve a arrebatarme tu fotografía, porque es una imagen que llevo en mi alma y en mi mente. Y nadie tiene derecho a invadirla y mucho menos a borrarla, porque esa imagen te hace dueña de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!